El Presidente Sebastián Piñera junto a los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esta oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos, tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. Por eso el futuro está sembrado de oportunidades, pero también está lleno de amenazas. Y un imperativo cuya urgencia e importancia no requiere segundas lecturas es modernizar nuestro Estado para que sea más eficiente, para que sea más cercano y para que esté de verdad al servicio de la gente. Hay ejemplos que son muy iluminadores. Por ejemplo, el cambio que ha registrado el registro civil. Antes todo había que hacerlo en forma presencial. Hoy en día la inmensa mayoría de los trámites se hacen en forma remota, en forma gratuita y no solamente gratuita desde el punto de vista económico, sino que también de no perder tiempo y de no hacer perder tiempo a tantos con cosas que la tecnología puede hacer en forma tan simple. ¿Cómo funciona el servicio de impuestos internos que prácticamente hace las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes? ¿Cómo ha funcionado la comisaría virtual? ¿Se imaginan ustedes cómo habríamos administrado los permisos, los salvoconductos en estos tiempos de pandemia si no hubiésemos desarrollado con anticipación la comisaría virtual o el mismo hospital digital que ha significado un apoyo muy fuerte a prestar servicio de salud a gente que no tiene acceso por cuarentena o por cualquier otra dificultad? En fin, son muchos los ejemplos exitosos. Pero uno se pregunta cuántas más experiencias como estas podemos inculcar en nuestro Estado para que esté al servicio de los ciudadanos son muchas, son múltiples y no podemos dormirnos en los laureles, porque en el contexto del mundo de hoy y del mundo del mañana, en Chile estamos atrasados. No estamos avanzando con la velocidad que se requiere y nos queda un largo camino por recorrer para modernizar nuestro Estado y va a requerir voluntad, coraje, resiliencia, diálogos, acuerdos que muchas veces son muy difíciles de lograr porque muchas instituciones están capturadas por grupos de interés. Hoy queremos dar un gran salto adelante e incorporar a Chile, creo que es el primer país de América Latina, ojalá muchos más también se incorporen, al mundo de las tecnologías 5G o de quinta generación. 1G conectó computadores con computadores, 2G permitió la telefonía móvil, con unas verdaderas maletas, 3G permitió el Internet de baja velocidad, 4G permitió el Internet de alta velocidad y permitió la conexión entre personas, computadores y cosas. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. Después de dos años de mucho trabajo, y reconozco el trabajo de la Ministra, de la Subsecretaria, de mucha gente, de las empresas, de los rectores, estamos muy próximos a tener la primera licitación del espectro de bandas que va a permitir incorporar las tecnologías 5G o de quinta generación en nuestro país. El primero de agosto publicamos la primera etapa de las bases, el viernes pasado publicamos las normas técnicas de ciberseguridad, hoy día estamos publicando las bases del concurso. ¿Qué significa la tecnología 5G? Hay dos formas de explicarla. Una es técnicamente, que va a multiplicar la velocidad por 10 veces, que va a multiplicar la capacidad de las redes por 100 veces, que va a reducir la latencia y, por tanto, aumentar la confianza y la resiliencia de las redes, para saber que podemos depender de ellas. Que va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del Internet de las cosas. Pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida. Vamos a entrar al mundo de las ciudades inteligentes, en que los vehículos son autónomos, coordinados con los semáforos, en que se evitan los tacos, en que se reduce el número de accidentes, en que se mejora el funcionamiento de la ciudad donde vive la inmensa mayoría de los chilenos. Vamos a tener hogares inteligentes, en que van a funcionar con inteligencia al servicio de los habitantes, de los miembros de ese hogar. Vamos a tener una producción y distribución de bienes y servicios mucho más eficientes y mucho más adecuada a lo que quiere el consumidor, y no a lo que decide producir el productor. Vamos a tener enormes avances en educación, en salud. Lo que se está haciendo en salud, me ha tocado recorrer lugares realmente pioneros en esta materia, con la telemedicina, la operación a distancia, el diagnóstico a distancia, es muy impresionante. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón para la sobrevivencia del ser humano? Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo, que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas, con perfecta coordinación. Y muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría la toma este sistema nervioso en forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas gracias a esta tecnología. Y además, es una tremenda oportunidad. Cuando hay un cambio tecnológico copernicano como el que vamos a vivir, es un mundo de oportunidades especialmente para los jóvenes que quieran innovar, inventar, crear, emprender, porque son oportunidades nuevas. Y nadie mejor que los jóvenes para poder comprender y aprovechar esas nuevas oportunidades. Tenemos, por supuesto, que priorizar la tecnología 5G, aplicándola a los sectores más esenciales para la vida de las personas, como la salud, la educación, el transporte, el control de desastres naturales. La licitación del espectro de banda para tecnología 5G se basa en cuatro principios fundamentales. Calidad, cobertura, neutralidad tecnológica y seguridad. Y por esta razón el concurso asegura un nivel de calidad adecuado y una cobertura de al menos el 90% de los habitantes de nuestro país. Porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ayudarnos a mejorar nuestras vidas. La tecnología es un poco como el bisturí. Sirve para operar un tumor, pero también puede servir para degollar a una persona. Y por tanto el buen uso de las tecnologías es parte del debate. Y ahí entran la ética, la moral y muchas otras ciencias. Pero lo que queremos, sin duda, es que esta tecnología nos aporte hacia un desarrollo más integral, más inclusivo, más sustentable. Y también queremos que estas nuevas tecnologías den una cobertura adecuada al sector público, a las capitales regionales y provinciales, a la mayoría de las comunas, para que sea un cambio que llegue a todos los hogares de nuestro país. Y la licitación incorpora coberturas complementarias que van a ser reconocidas y premiadas en el concurso para lugares estratégicos como hospitales, puertos, aeropuertos, carreteras, universidades, centros científicos y otros. Y la incorporación del 5G también requiere mucha responsabilidad. Por eso el viernes pasado publicamos las normas técnicas de ciberseguridad, que están basadas en los más altos estándares internacionales. Los estándares de la OCDE, de ISO, los estándares de ITU, en fin. Realmente, la seguridad en este mundo de estas tecnologías digitales es un elemento esencial. Nosotros estimamos que en los primeros 5 años la incorporación de estas tecnologías va a requerir inversiones muy cuantiosas, que estimamos cercanas a los 3 mil millones de dólares. Y va a requerir duplicar el número de antenas. Hoy día tenemos 30 mil antenas, vamos probablemente a tener que llevar a 60 mil para darle mayor cobertura, mayor penetración, mayor capilaridad a esta nueva red que va a sustentar las tecnologías 5G. Y el concurso que estamos iniciando va a ser un concurso abierto a todos y transparente para todos. Se desarrollan dos fases. La primera de las fases de licitación de las macrobandas va a ser una fase de naturaleza técnica para asegurar que los postulantes cumplen con los requisitos de calidad y cobertura que están fijados en las bases. Y la segunda, cuando corresponda, va a ser una licitación para asegurar la mejor oferta económica. Y estas nuevas tecnologías de quinta generación nos van a permitir mayor dinamismo en el mercado porque se complementan con otras obras que hemos estado impulsando como la fibra óptica nacional que va desde Arica hasta Puerto Aysén, la fibra óptica austral que va desde Puerto Montt hasta Puerto Williams y el cable de fibra óptica submarino que estamos impulsando para unir a América del Sur y a Chile con Oceanía y con Asia de forma tal de mejorar nuestra capacidad de integrarnos y comunicarnos con el mundo del Asia y con el mundo de nuestro propio continente. Y de esta forma estamos comenzando este proceso de incorporación al mundo de las tecnologías 5G firmando dos convenios de colaboración con la Universidad de Concepción y con la Universidad de Chile. Agradezco a los rectores Escaldo Saavedra y Ernio Vivaldi porque estos convenios nos van a permitir avanzar en el concepto de un campus 5G que va a permitir hacer pruebas, experimentos y constituir laboratorios para que las instituciones públicas y privadas del país conozcan, aprendan y aprovechen mejor estas tecnologías. Y además, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, estoy seguro, nos van a apoyar en las definiciones técnicas que vamos a tener que tomar, en el análisis y estudio del uso del espectro radioeléctrico 5G, en las pruebas y certificación del equipamiento, en la capacitación de profesionales y muchas cosas más que las vamos a ir pidiendo y entiendo que el gesto de los rectores es de entusiasta aprobación. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos, pero hoy día estamos dando un gran salto adelante en materia de telecomunicación porque estamos dando un salto adelante a un futuro, pero curiosamente el futuro ya está aquí, el futuro está cada vez más cercano. Alguien decía que por el espejo retrovisor las cosas se veían más cerca de lo que realmente estaban o más lejos de lo que realmente estaban, con el futuro está más cerca de lo que creemos y nos sorprende una y otra vez. Pero aún nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos que prepararnos para ese futuro para poder incorporar a Chile en plenitud a esta revolución tecnológica, a esta revolución digital, para que nos abra un futuro que todos sabemos, lleno de oportunidades para el que quiera tomarlas y lleno de frustraciones para el que simplemente le dé la espalda o las dejen pasar. Y esto requiere no solamente buenas intenciones. Yo quiero compartir con ustedes que enfrentamos muchas dificultades para modernizar nuestro país, para incorporar nuevas tecnologías en todos los campos. Resistencia, temor, apego a lo de siempre, pero tiene que haber esa fuerza y esa voluntad para seguir empujando porque estas tecnologías están y tienen que estar al servicio de las personas. Y, por tanto, acelerar el tranco e impulsar las grandes modernizaciones que el Estado y la sociedad chilena requieren con tanta urgencia. Y que muchas veces uno ve que están ausentes del debate nacional. Vean ustedes los titulares del debate nacional o lo que se discute en los foros, en el Congreso, y muchas veces los temas del futuro están ausentes. Y nos quedamos atrapados en rencillas del pasado que solamente no nos permiten levantar la vista y ver que afuera ya está saliendo el sol. Muchas gracias. Presidente, permanezca, por favor, en nuestro escenario. Agradecemos con estos aplausos su mensaje. Le hemos pedido que permanezca en nuestro escenario porque viene un momento relevante. Queremos invitar al rector de la Universidad de Concepción, el presidente Sebastián Piñera. Entonces, presentando esta licitación por el 5G, mayor tecnología, una actividad que se desarrolla en el patio de las Camelias. Está acompañado el presidente por la ministra de Transportes y también por el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivalde, además de otros rectores que acompañan en este llamado a licitación para la red 5G que multiplicará por 10 la velocidad promedio con que navega un usuario en Internet.